Mujer Una mujer No sabía de tristeza Mas no conoció el amor Hubo una vez Una mujer Prisionera solitaria En la cárcel del dolor Una tan guadalupe Se dice que fue Conoció de tristeza Sin perder la fe Se dice de ella Que tuvo un amor Y aún espera Aquel beso Que siempre soñó Una tan guadalupe Se dice que fue La misma mujer Que no quiso Hace ayer Y quiere olvidar Sable esperar Porque no es un delito Amar Una vez Una mujer Que quiso recobrar Lo que la vida le negó Supe sufrir Supe sufrir Supe pelear Coype a golpe Cara a cara Se enfrentó a su soledad Una tan guadalupe Se dice que fue Conoció de tristeza Sin perder la fe Sin perder la fe Se dice de ella Que tuvo un amor Y aún espera Aquel beso Que siempre soñó Una tan guadalupe Se dice que fue La misma mujer La misma mujer Que no quiso Hace ayer Y quiere olvidar Sable esperar Porque no es un delito Amar Y lo sé muy bien Sufro el dolor Porque esa guadalupe Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo